Bueno, pues nada, oye, te voy a empezar a preguntar ya, pues la gente está que se me salta el cuello con el tema Pregúntale por este, pregúntale por el otro Lógicamente te voy a preguntar por tres, cuatro nombres, dos, tres nombres Que son los que más llaman la atención por el tema del mercado José Félix, ¿cómo está la situación con Lenny Lloro después de que hayamos escuchado que el Manchester United se ha metido por medio? A mí me da la nariz, yo te digo, que creo que estos son jueguecitos de Jorge Méndez Pero tú que sabes, tú que eres el que sabe, dinos si hay motivos por los que preocuparse o por los que no No, no los hay, el jugador está resistiendo, el Manchester está empujando un fuerte por él Pero de momento el jugador, que es el que al final decide, sigue esperando O sea, ¿es cierto? ¿Es cierto? ¿Que el United ha hecho una buena oferta? Sí, 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 pero hace tiempo, ya un mes y medio Lo que pasa es que ahora no sé por qué ha recobrado, ha recobrado, antes de la Eurocopa Me acuerdo perfectamente que yo hice una historia de Lloro y el interés del Manchester United O sea, que realmente es un jugador, pero ¿hasta qué punto? Eso, porque efectivamente, como dices, si el Madrid tiene el sí del jugador o el jugador quiere venir No debería haber problema, pero ¿hasta qué punto se puede malograr un fichaje por el hecho de que un club Quiera venderle a una mejor oferta y al final el jugador diga, bueno, pues me voy? Bueno, ahí está el carácter de cada jugador, ¿no? De respetar lo que su credo y su credo pasa por estar en este equipo, no por estar en este otro equipo Entonces, bueno, yo creo que hay que, en el tema del oro hay que esperar un poquito Y yo no creo que hasta la semana que viene hagan nada O sea, que todavía no, esto que se comentaba de decirlo o darlo antes de la presentación de Mbappé, difícil Pero ven que cabeza a cabeza de una presentación de un jugador Dar el fichaje de un jugador el día de la presentación o presencia ya en público de Kylian Mbappé Ya, hombre, no, yo creo que la gente, vamos, los que lo comentaban yo creo que se referían más a la semana pasada Tipo viernes, tipo jueves Pero bueno, está claro que al final nos lo estaban dando ya prácticamente por terminado ¿Se ha podido complicar algo en esa negociación, José Félix? Cuando no está encerrado siempre se puede complicar Siempre, siempre puede aparecer en factores que me llevé a romper la creación Yo no creo que haya, no hay ningún problema y sinceramente creo que va a seguir su curso normal O sea, que en principio nos quedamos con el optimismo Sí, sí, sin ninguna duda Bueno, pues nada, oye, pues genial porque es una buena noticia La gente estaba realmente preocupada con el tema de Lloro Precisamente por la noticia que había salido desde el tema del Manchester United El siguiente en la lista, que la gente lo está pidiendo por aquí Me lo piden como tres o cuatro Y esta a lo mejor te va a sorprender Rodri, del Manchester City Posible fichaje para el Real Madrid, ahora, futuro, ¿cómo lo ves? A ver, a mí me encanta que hace cuatro años hubiera venido a Madrid Pero Rodri es un jugador ya, bueno, con cierta edad, 28 años Un poco que el Madrid no hace sitio de fichajes ya Madrid es cerró sus fichajes y lo único que ficha son gente joven o gente que acaba con trato Entonces, no me cuadra por la manera actual de lo dirigente de Real Madrid en esta temporada ¿Tú crees que al jugador le ha quedado esa espinita o todavía piensa Bueno, a lo mejor algún día puedo tener una oportunidad? Pues no lo sé, la verdad No te puedo decir Yo sé que el jugador está bien, pero que puede estar mejor Y ese es el mensaje que te da No sé que en el City Ah, ¿cómo que no? No, no, yo no creo que hay Bueno, esas circunstancias, ¿no? Yo creo que a lo mejor se puede sentir más realizado jugando con la selección Que jugando en el City, pero bueno, yo creo que está contribuyendo Y hay que esperar un poquito Es que estamos muy pronto, ese mercado acaba de arrancar Acaba el tema de la Europa Yo creo que hay que tener un poquito de paciencia Pero vamos, yo no veo a Rodri fuera del City No es un jugador que en principio Ni el Real Madrid por parte del jugador Ni el jugador por parte del Real Madrid Que pudieran tener acercamiento Bueno, eso nunca se sabe Pero yo creo que el Real Madrid La estrategia no es fichar a jugadores de 28 Vale, la idea no es que nos quedamos con eso Entonces Vale, ok, entonces nos quedamos con eso El siguiente de la lista, Davis José Félix, parecía que estaba tan bien Pero al final No, a mí nunca me han dicho que estuviera hecho No, mucho menos Y que no, no, no El Bayern sigue intentando a tope La renovación del contrato Y vamos a ver hasta Hasta dónde llega esa capacidad de forzar uno Y de aguantar el otro O sea, que en un principio El Bayern pueden asumir el perder al jugador gratis Con tal de que les rinda deportivamente un año más Sí, o ya le han dicho que renueva O va a jugar solo, va a jugar poco Los partidos importantes O sea, pero no por nada O sea, porque tiene que ir haciendo El que puede ser su relevo Que ha fichado al portugués este Un portugués a Que es el portugués Bueno, un portugués que fichó Estuvo jugando en Alemania En unos años Y que luego se quedó ahí como Como Lateral, lateral zurdo Y No sé Y es que no lo veo tan fácil tampoco El Demendy Por lo menos por lo que me dicen No te quiero decir que no se vaya a hacer Pero lo veo un poco todavía Que falta Que falta un poco Pero Pero el jugador en este caso Yo creo que lo importante El Guerreiro ¿No? El jugador ¿Qué comentas? Guerreiro La actitud del jugador Es la de lloro ¿Está tan determinado A venir al Real Madrid Davies? No, yo creo que no Yo creo que Que es uno de los jugadores Que Que aunan Quizá las dos cosas Que es Su buena presencia de minutos Su Su manera de jugar Su manera de su atrevimiento No sé Yo no lo veo No lo veo todavía El de Davies tan maduro Ya Porque además Bueno Si no recuerdo mal Sacaste un artículo En el que comentabas Que la prioridad total Del Real Madrid Era renovar a Mendy De repente había cambiado todo ¿No? Eso no implica No, no ha cambiado Eso no implica Que no quieran renovar O que quieren que siga ¿No? En el Real Madrid A ver Lo de Es que En el tema de De este fichaje Lo veo un poco Como te diría El Bayern Es Mucho Bayern Así que ¿Orgulloso te refieres? Bueno Es mucho Bayern Es mucho Bayern Es No es un club Amigo Pero no es fácil De congeniar con él Hostia O sea Que las relaciones Son un poquito Más complicadas De lo que a lo mejor Nos pensamos Que llegamos No, no, no Que cada uno Hace la guerra Por su cuenta Eso es La evidencia Y el Bayern Pretende ser grande Otra vez Amigo Vale Sí Que de cara No es un club Vendedor Tampoco Eso lo hemos sabido No, recordad Que para que saliera Lewandowski Le costó Dios ya Ayuda a Barcelona Eso sí Eso también es verdad Bueno Dios se ayuda Y le ha costado La mitad del presupuesto Porque por cierto Lewandowski Va cobrando cada vez más Según está ahí en Barcelona Bueno Eso es algo Inexplicable No se tiene No hay explicación alguna Bueno Yo te podría dar una Pero creo que no No va a ser muy No sé yo si ahí tienen La relación de Pini Zajavi con Laporta Pero bueno En fin Me pasa Sigo con nombres del Real Madrid Más tanto o no José Félix ¿Cómo lo ves? Bueno Este sí que parecía Que estaba hecho Pero o sea Para un poquito todo Quieren esperar un poco más Quieren Que haya una relación Más fluida Entre el River Play Y Real Madrid Yo hay que Tener un poquito de calma Igual que hace dos semanas Sí que pensábamos Que podía hacerse ya Todavía hay que tener Un poquito de calma Fíjate pues más tanto No parecía así Que la relación Bastante más fluida Creo que había un desacuerdo Con el River Con River En el tema del precio ¿Verdad? Sí Es uno de ellos Es uno de ellos Es un porcentaje Que no puede ceder El sueldo Bueno El precio Perdón Bueno Porque tiene una cláusula Bueno Esto un poco complicado El River River ha hablado demasiado Bueno No tiene que lo ha gustado Bueno Son circunstancias Que puedo marcar El fichaje de más tanto uno Pero bueno Que la idea En cualquier caso Si se hiciera Era dejar todavía Más tanto uno en River ¿Verdad? Sí Tiene 16 años Va a cumplir Dentro de poco 17 Pero lo que le da Es que Que completará Un año más En River La primera plantilla Y que se va a dar cobre Con los veteranos Y con los jóvenes De mucha experiencia Bueno pues nada A ver que termina A ver que termina saliendo De todo esto Porque desde luego Hay interés ¿Verdad? ¿Verdad?